Estamos acá apoyando y colaborando con la UCI del Hospital Andrés Isola que hoy cumple 10 años su aniversario, así que nos sumamos a esta propuesta de hacer un maratón de RCP con la importancia de poder transmitir que todos puedan aprender esta maniobra tan importante porque nuestra institución tiene este lema de una vida hace la diferencia. Entonces, con este aprendizaje nosotros nos aseguramos de que se animen, de que practiquen, que nos conozcan, que sepan que esto lo podemos hacer todos y no solamente el personal de salud, que todos estamos involucrados y que es muy importante que podamos hacer algo, un granito de arena para poder ayudar. Nos han tocado tiempos difíciles, después de lo que fue la pandemia, el cuerpo humano por ahí, al haber pasado por el COVID, ha quedado un poco resentido tanto en lo que es la parte pulmonar como en la parte cardíaca y nada, enseñar esto es muy importante y que todos, como dije ya anteriormente, que todos se animen a poder aprender. Aparte de recalcar que nos tocó un día hermoso y la gente se ha sumado, le ha puesto una gana, una garra a poder aprender y el interés también del mismo, de aprender tanto esto como la maniobra de Hembridge. Pero no se lo ve difícil, es algo sencillo, me parece que cualquiera puede aprender, incluso veo niños tratando de participar también. Sí, es algo muy simple de aprender, es una cuestión de maniobra, si bien antes hacían las 30 compresiones por las dos insuflaciones, desde el 2018 se cambió, gracias a las actualizaciones que hace la AJA como la CMO, y ahora son solamente dos minutos de compresiones. Si bien obviamente con dos minutos de compresiones la persona no va a reanimar, pero uno puede aprender que no tiene que insuflar, no tiene que tener un contacto de boca a boca para poder ayudar a alguien más y que solamente con sus manos puede hacer una diferencia.